Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy Iris Gutiérrez. Quiero invitarles a todos los técnicos y técnicas aplicadoras de uñas a participar en el segundo certamen Pincel Dorado Night Season, quien tendrá un jurado de lujo integrado por Nayeli Lara, Deni Buenilla, Rubén Loto, Vera del Palacio y la ganadora del certamen anterior, Iber López. La ganadora del primer lugar se llevará toda la gama de correcciones Night Season. También habrá premios para el segundo y tercer lugar. Este certamen es internacional y no importa en el país en donde te encuentres, puedes recibir tu premio hasta tu casa. Les mando un beso a todos y los invito a participar. Chao. Adiós. No me quieren enseñar esta. Adiós. No me quieren enseñar esta. No me quieren enseñar esta. Adiós. No me quieren enseñar esta.